En información de último momento, el Inter Miami ha oficializado la llegada de Javier Mascherano como su nuevo director técnico, su nuevo entrenador. El contrato entre Mascherano y el Inter lo vincula al club hasta la temporada 2027. En un comunicado, Inter ha hecho ya oficial la llegada de Mascherano, quien como entrenador ha dirigido los Juegos Olímpicos del 2024. La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023, el Campeonato Sudamericano Sub-20, los Juegos Sudamericanos 2022 y el Torneo Preolímpico de Conmebol 2024. Todo esto ha forjado la carrera de Mascherano, que se inició como entrenador en el 2021. Como jugador, que es la parte más importante por la relación que guarda con las estrellas actuales de Inter Miami, con la generación dorada del Barcelona, con Messi, con Busquets, con Suárez y con Jordi Alba, estuvo siendo parte de ese equipo con el Barcelona, donde ganó dos ligas de campeones de Europa, cinco ligas, cinco copas del Rey, dos campeonatos mundiales de clubes de la FIFA, entre otros, también estuvo en el Liverpool River Plate Corinthians Argentina. Usted lo sabe, una verdadera leyenda del fútbol argentino, Javier Mascherano, sobre todo por el liderazgo que tuvo en diferentes etapas al frente de los diferentes equipos en los que estuvo, tanto como jugador como como entrenador. El jugador tiene desde luego esa amistad con los jugadores actuales de Inter Miami y también desde luego conoce a los jóvenes talentosos de Inter como Tomás Áviles, Facundo Farías, Benjamín Keremashi y Federico Redondo. El resto del cuerpo técnico que acompañará Mascherano ha informado, el Inter será anunciado próximamente, mientras que el club sigue avanzando hacia buscar la posibilidad de adquirir jugadores y reforzar al equipo de cara a lo que va a ser el próximo Mundial del Club. Es una decisión hasta cierto punto lógica la de llevar a Mascherano, no se sale de la línea del Barcelona, no hay confrontación, no hay diferencias con el grupo de estrellas que tiene Inter. Hubiera sido increíble que Inter trajera un técnico de otro tipo de visión, de otro tipo de idea diferente a la del Barcelona, diferente a la de Messi. Y bueno, Javier Mascherano encuadra en todo esto. Además es argentino, lo cual permite una conexión con todo el entorno de Inter Miami. Hay una gran relación entre Mascherano y Messi. Vamos a ver cómo logran ellos adaptarse a esta nueva etapa de entrenador-jugador, algo que en la práctica no se ha dado, aunque se sabe que Mascherano desde luego tenía gran influencia sobre Messi en muchos momentos de su carrera futbolística, sobre todo en la selección de Argentina. Se espera en los próximos minutos la salida ya de las primeras declaraciones de Mascherano, quien estaba con la selección sub-20 de Argentina. Y el anuncio de cuándo será la presentación oficial de Javier Mascherano, así como la primera rueda de prensa por ahora, lo que se tiene es ya la confirmación de algo, que además se rumoró prácticamente desde el primer momento que Mascherano iba a ser el técnico de Inter Miami tras la bruta salida de Tata Martino, quien hasta el día de hoy no se sabe cuáles son esos motivos personales que lo orillaron a hacerse a un costado del equipo, pero que seguramente lo empezaremos a conocer de a poco. Por ahora lo que ya hace Inter es resolver el problema que le generó la salida de Tata y pensar hacia adelante, pensar a futuro con la llegada de este hombre importante sin duda para Argentina, importante para Barcelona en su momento y ahora el técnico del Inter Miami. Lo que podemos ver también o hemos podido percibir de los aficionados de Inter Miami es que no están muy contentos con la llegada de Javier Mascherano, querían un técnico de otro perfil, pero creo que para la base de jugadores de Inter Miami la llegada de Mascherano es positiva porque va a ser alguien que va a mantener un poco lo que se ha venido dando en el equipo que fue muy exitoso con el récord de puntos, con el título desde luego de la Leeds Cup el año pasado y que seguramente va a haber algunos cambios, podría potenciar al equipo pensando en que en la Liga de Campeones de la CONCACAF, pensando en la próxima temporada de la MLS y pensando sobre todo en el Mundial de Clubes. Veremos cómo administra también Mascherano la posibilidad de contratar más jugadores. Sabemos que hay un tope de lo que puede gastar Inter, tampoco puede salir alegremente a comprar a cualquier jugador que busque, pero con lo que se tiene va a tratar seguramente de administrar. Veremos cuáles jugadores mantiene de lo que trajo Gerardo Tata Martino y cuáles otros podrían llegar con la incorporación de Mascherano que está vigente, que conoce la actualidad del fútbol argentino, la actualidad del fútbol mundial y por eso creo que es buena elección la de Mascherano. Veremos qué más se suma en los próximos minutos, en las próximas horas. Por ahora, Mascherano es ya técnico del Intermayá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!